¿Qué onda soldados? Aca 47 Little Man Aquí trayéndoles el Playstation Store Plus El Plus Veamos que tiene esta madre Que ofrecernos, que en el E3, la conferencia que hubo Que fue Los Ángeles Dijeron que iban a traer mucho más juegos Que uno de los juegos Que están por venir es God of War Ascension LittleBigPlanet, Cardin Sly Cooper, Devil May Cry Devil May Cry Empieza toda la serie desde cero Hitman, Dust Y Papoyo Tepa la madre, que chinga Pero veamos Playstation Plus Si No es Playstation Plus Esos son los juegos Que los estás perdiendo ahorita Virtua Fighter Infamous 2 Gratis LittleBigPlanet 2 Saints Row Just Cause Warhammer Ratchet & Clank Lada Croft And the Guardian of Light Uprising Shop Lifter Zombie Never Die Alone And Sideway I don't know what the fuck that is Pero bueno, veamos Bajemos uno que está liviano LittleBigPlanet 2 4GB 6.7 Los demás son como de 15 7 para arriba Aquí hay un preview Bueno, ya saben de qué chingos es LittleBigPlanet ¿Verdad? Porque le hago la mamada Este Este Ah, chingao Ok Esto de aquí es disponible Gratis Bajar gratis Para Playstation Plus Por usuarios de Playstation Plus Tienes Va a estar disponible Hasta o mientras Seas Playstation Plus Si dejas de ser Playstation Plus Este juego ya no servirá O sea, lo que dice básicamente pues Que si Se te acaba la membresía de Playstation Plus Se te va a acabar esta madre Se te va a acabar El juego Ya no vas a poder jugar Se va a desactivar O como sea 52 minutos Puta madre Ok, este déjalo dejo atrás Y veamos qué más tenemos Entonces Ese es bueno y malo Puedes tener todos tus juegos bajados Y La membresía de un año Está a 50 dólares Tres meses Está a 17.99 Si no me equivoco Este, agarré la de tres meses Y este Pues ahorita Tiene juegos decentes Infamous Tiene Saints Row Dos ¿Es el nuevo? Si Tiene este Just Cause Este Pusieron unos jueguillos ahí Más o menos Para que digan que Para que la gente vaya Y agarre más Playstation Plus Veamos Veamos Playstation Plus Exclusives Que tiene Cloud Game Saves Veamos qué es esto Si tienes más de un Playstation 3 Una consola de Playstation 3 O si quieres Jugar Uno de tus juegos En la casa de tu amigo Puedes Salvar Tu data de tu videojuego Al Playstation Store Y porque la salvaste En el Playstation Store En la nube del Playstation Store Puedes continuar jugando Ese videojuego En una diferente consola Desde donde dejaste el juego Ok Pues esa es una buena Feature Y veamos Auto Update Update Automáticamente Este Tu Playstation Automáticamente Se actualiza Usando los siguientes Los patches de juegos Que son los videojuegos Que te dicen Versión Esta y esta Ya está disponible Este Lo de la consola Y Sincroniza tus Trofeos Automáticamente Y Full Trial Games Que son juegos Que puedes jugar Por una hora Veamos que tiene De juegos aquí A la madre Ok Tiene Alice 60 minutos Puedes jugar Los primeros 60 minutos Del juego Tiene Assassin's Creed 2 Brotherhood Tiene Bolt Battlefield Tiene Battlefield 3 2 Revelations Waterlands Este es gratis Dice Oh que chingados Oh no Este Brother in Arms Bulletstorm Bulletstorm Ese juego Juegue el demo Y Estaba mas o menos Call of Juarez Crisis 2 Ese juego lo tenia Y lo vendi De hecho Este jugue el demo Kettering Nunca la entendí Estaba muy mamón Es como para más adultos Este juego Después veremos Veremos la primera hora Cars 2 Carnival Carnaval The Cars Crossade Dante's Inferno Darksiders Blob 2 Disney Universe What the fuck is that Let me see if there is a preview Little Big Planet Oh que chingados Parece Dead Space 2 Juego muy bueno El 1 Dead Rising Algo de zombies tambien Dragon Age EA Far Cry 2 Que el 3 va a salir De hecho Anunciaron en E3 Got a War ¿Dónde esta el 10? Idols Got a War Bueno Hay 3 FIFA Got a War 2 Liberty City Grande Fauro 4 Hasbro Family Game Night 3 Lego James Cameron Avatar Infamous Eso me lo dieron Eso estaba gratis Bueno Homefront Maiden Mass Effect 3 Midnight Club Los Angeles Complete Edition Full Game Mud Nation Motor Storm Mortal Kombat Versus DC Universe Universe? Yeah Model Kombat Monopoly MX NCAA Need for Speed Need for Speed Prince of Persia Eso fue lo tenía Y lo vendí PlayStation Move Heroes Yo creo que voy a hacer para PlayStation Move Phineas & Ferb NHL Prince of Persia Eso lo tenía y lo vendí también Yeah Prototype Pure Pure Ratchet & Clank ¿Eso es lo que está gratis ahorita? Red Faction Red Dead Redemption Este lo tenía y lo vendí Rayman Resident Evil 5 Este lo tenía y lo vendí Rich Saints Row 2 El 3 Oh El 3 Están regalando el 2 O sea Bien Entonces no es el nuevo Se parece que el 2 está más chido que el 3 Sly 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 Sorcery Splits Sports Championship Street Fighters Rainbow Six Vegas Hawks Ghost Recon Rainbow Six Splinter Cell Tomb Raider Toy Story Warhawk Son todos los juegos que puedes jugar por 60 minutos ¿Qué más tiene? Aquí ya no tiene nada Eso que fue exclusivos Descuentos Veamos que Que descuentos tienen aquí según estos juegos A ver a ver 14.99 Este cuesta 7 dólares Aquí cuesta 4.89 Una diferencia como de 5 dólares Por juego No es mucho Veamos en los avatars 99 centavos A ver veamos Este Devil May Cry 99 centavos Por el paquete Todos vienen por paquetes de hecho Lo más caro es 1.99 El que he visto Resident Evil 4 5 Veronica Code Street Fighters Beautiful Joe ¿Qué más tienen? El estudio Sepa la madre Free Games Son los juegos que acabamos de ver Otros freebies Estos son mini games Solo son 4 Farm Free Avatars Fat Princess Little Planet Pura basura que tienen House of the Dead Free Y veamos que temas tienen fondos dinámicos No sé si se les digan Así lo traduje The House of the Dead 4 Assassin's Creed Infamous I Am Alive PlayStation Plus Sony Virtua Fighter No tienen nada bueno Ok pues este Revecemos otra vez al menu principal Descuentos New Arrivals Play Play What is Juegos gratis Nuevos Eso es lo que tiene Nuevo Esto es lo que acabamos de ver Exploring soon Que son los temas No no son los temas Son los Avatars Ya es todo lo que tienen Si Creo que es todo Veamos que tienen descuentos En nuevos juegos Little Big Planet Esta a 40 dolares Por ser miembro del PlayStation Plus Esta gratis Esta a 15 dolares Gratis Este es gratis Este es nomás Para el PlayStation Plus Perdón Black Ops Que? Oh yo creo que va a venir Con todos los mapas Digo no mames 94 que? Ya viene con todos los mapas Pues esto ya esta regular En el PlayStation Store Y lo del PlayStation Plus Solo eran estos juegos De aqui Que ahorita ya baja El de Little Big Planet El de Infamous 2 Lo trate de bajar Pero no tenia suficiente Disco duro Para que se bajara Ya borre unos videos Que tenia ahí Peliculas Y ya Se bajo Veamos Little Big Planet Como esta 15% Si esto se va a tardar Un rato Bueno Después le traeré Una demostración Del juego Como son Y si valen la pena Si no valen la pena Ahorita por lo que Estoy viendo Nomás Como Unos 3 4 juegos Que valieron la pena Pero PlayStation Dijo Que iban a poner Mas juegos Durante El transcurso Del año Y que Pues si Que se suscriban A PlayStation Plus Entonces aqui Los dejo Si les gusta Si no les gusta Comenten Si todavía tienen Estan Decidiéndose Para comprarlo O asi Les traeré mas videos Trayéndole todo lo nuevo Que hay De hecho Dejenme ver Que se me hace Que en PlayStation Store Te dan El ultimo episodio De una serie Llamada Dejenme ver Dejenme ver Si lo hallo Ah 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 Core Este Te dan el ultimo episodio Si no me equivoco Asi le hacían antes No se si todavía Cuando nos dieron El PlayStation Plus Gratis Por un Cierto tiempo Porque el PlayStation Estaba Fuera de servicio Aqui esta El episodio de abril Gratis Resident Evil Raccoon City No se que quieran Decir aqui Oh Son videos Este Si esto es gratis Ahorita Y que tiene Dejenme ver Viene con el de Ghost Recon Future Soldier Y viene con el de Prototype 2 Vienen videos De El juego Y Cosas Si Dejenlo bajo Tambien A veces Vienen Es Como un videojuego Se baja Se baja En videojuegos Y lo tienes que instalar Y entras Y ves videos Y puedes Bajar como Avatar temas Y cosas gratis Que te regalan Ahi mismo En el paquete Es como Una revista En las revistas De antes De videojuegos Yo me acuerdo Que las abrias Y venia con un disco Y un demo Y que ponias el demo Y jugaba los juegos Es asi parecido Juegas demos O te regalan Un video O cosas asi Este No creo que tenga Nada de video Playstation Plus Podria equivocar Si no creo que tenga Nada de video Playstation Plus Este So es de juegos Y este Pues la verdad Esta mas o menos No les diria Que es la gran cosa Pero Infamous Si no lo han jugado No saben De lo que se pierden Este Just Cause Dicen que es un buen juego Tambien La verdad Nunca lo he jugado Saints Row Es como Grand Theft Auto Pero Como mas version San Andres Este Zombie Apocalypse No lo he jugado Tampoco Pero Ese es el que Va a bajar Ahorita Cuanto pesa Este Ah No dice Cuanto pesa Este wey No dice Download Confirmar Lo voy a bajar Como quiera Pesa Un gigabyte Ok Dejo los bajos Todos Y el otro Dejalo en el background Ok Entonces Estos son Todos los juegos Que valen la pena El de zombie Este LittleBigPlanet 2 Si es lo mas Te gusta jugar mas Con tus hermanos Con tu familia Este Infamous Si te gusta mas Jugar solo Y Ese es muy bueno La verdad Just Cause La verdad No lo he jugado Pero me dicen Que es muy bueno Lara Craft Es Mucho de pensar Si te gustan Las aventuras Y Resolver Acertijos Y Cosas asi Este va a ser Tu juego Que mas tenemos Ratchet Si Es mas de aventura Y Pues la verdad Los demas No los conozco Ni para que les miento De que son Virtual Fighter Es De peleas Como Street Fighters Y Tekken Mortal Kombat Bueno Pues ahi los dejo Decidanse Después les traeré Un gameplay De los juegos Que acabo de bajar Tenfold